¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hizo muy bien junto a su pareja colombiana, Valeria Sandoval, quienes simplemente pues estaban tristes, ¿no? Esto es lo que dijeron tras bastidores después de este momento. Muchísimo, tú no sabes cómo te admiro. Y como decía mi abuelito, se hizo lo que se tenía que hacer, se llegó a donde se tenía que llegar, cuando se tenía que llegar y con quien se tenía que llegar. La pregunta del millón, si tienen que escoger al ganador ustedes de los que ya se quedaron dentro, ¿a quién va? La neta, en serio. Es difícil, difícil, pero si me toca escoger a alguien pensando en todo, escogería a Adrián y Sandra. Yo también. Creo que es el común denominador, también los jueces lo dijeron. Adrián y Sandra son increíbles, hablando de ellos, ellos fueron los segundos en bailar en la pista. Y esta vez, obviamente nos hicieron emocionarnos una vez más con un ritmo de... Sí, una vez, de la cantante Selena dejaron a todos boquiabiertos con un tango, causando al final una inesperada sorpresa, fue que se terminaron de besar. Ustedes saben que ellos son una expareja que fue a la pista de Así se baila y han tenido una historia muy bonita. Y ahí, güey, venga, beso. Güey, dirían ustedes. Oye, pero sin dejar pasar por alto que dos de los jueces anoche se atrevieron a decir algo que generalmente nunca se hace en una competencia de estos, y menos en una semifinal, el decir que podrían ser los ganadores. Sí, ellos, es que sí. Vamos a escuchar lo que dijeron. Después del beso que se dieron, ¿hay reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Yo vi que Sandy se quedó con ganas. O sea, realmente... ¿Y tú le vas a satisfacer el deseo? O sea, era el beso del tango y la emoción, pero como que se quedó así, y la música paró. Bueno, mira, chicos, ya deje la cosa. Ellos viven juntos todavía, aunque sea con parte del mismo techo. Ay, permiso, lo siento, bebé. ¿Y ahora? Solo el tiempo dirá si habrá recalentado. ¡Ay! Y el recalentado es más rico. Sabe más rico. ¡Ay, sí! No, esto ya está, pero... Me huele a que hay recalentado. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿cómo se llama? Ben y J-Lo lo hicieron muchos años después, uno nunca sabe. Ah, es verdad. Sí, sí. Híjole. Bueno, igual después de ese baile que se aventaron, tú y Tony. Bueno, después... Estamos hablando de usted. Me metas a mí en ese lío, ¿no? Bebé, bebé. Lo siento, bebé. Si hay un solo trofeo, es un solo trofeo. ¿Veis? Hay un solo trofeo. Ganan los dos. ¿Quién se queda con el trofeo? Ella. Ella se lo lleva. ¿Y con los 200 mil dólares? ¡Yo! ¡Yo! ¡Mira qué trucha! Bueno, claro, él dice, sí, que ella se quede con el trofeo y yo con los 200 mil dólares. No, pues así tampoco. Pero sí me pinta como que sí pueden volver, ¿no? Tienen una bonita relación y creo que hay mucho amor y mucho respeto entre ellos. Solo el tiempo dirá. Y bueno, si no, pues que sean felices.